Lo que ocurrió hace unos días en el estudio de mentiras verdaderas fue por lo bajo desconcertante, inusual y para muchos una verdadera vergüenza. Emeterio Ureta, conocido empresario que en la farándula se hizo famoso como el Marqués de la Rayán, se sentó frente a Ignacio Franzani a hablar de su presente y pasado en la televisión, en una conversación que terminó abordando los episodios de acoso sexual que han denunciado famosas en Chile y en el extranjero. Fue en medio de esto que Emeterio soltó una confesión que no pasó desapercibida, asumió que hace unos años, cuando dirigía una importante empresa del país, acosó sexualmente a mujeres que trabajaron con él. Cuando yo era gerente de una determinada empresa, era igual y peor de caliente. Yo he acosado sexualmente. Es una frescura que existe en este país y en todo el mundo. La revelación de Emeterio Ureta ocurrió posterior a que la comediante Pamela Leyva revelara situaciones de acoso de las que ha sido víctima en medio de su trabajo. En ese minuto, ella y el animador del programa quedaron en shock, tanto por la confesión del empresario como por la forma en que lo hizo. En redes sociales la gente sí reaccionó, en su mayoría en desaprobación a la actitud y, por supuesto, al fondo de la confesión de Emeterio. ¿Por qué contó esto? ¿Fue un arranque de absoluta honestidad? ¿O hubo otra intención de por medio? Tras la polémica, Emeterio guardó silencio. Silencio que rompe hoy ante las pantallas de Bienvenidos, donde explica sus incendiarias declaraciones. Nunca he trabajado en ninguna empresa con mujeres, nunca. Y lo que dije allá, esa noche, fue una idea loca que a mí se me ocurrió. Todo es una mentira, me retracto de todo lo que dije. Es una mentira lo más divertido que es una mentira tremenda. ¿Pero qué quise hacer yo con esto? Golpear lo importante que es el acoso sexual en Chile, en el mundo, en provincia, en todas partes. Al ser, pido las disculpas del caso, pero fue todo un tongo. Fue todo un tongo. ¿Ahora piden las disculpas? No, no pido ninguna disculpa. Aclaro que es un tongo. Que lo quise para salir en primer plano en todas las revistas de Ario Mercurio, en Canal 13, en todo. Hablaron toda la mañana de hoy día de mí, Televisión, Televisión Nacional, en lo otro, Acaya, en los Pintrúcitos. Me encantó. Marqué. En el mundo, la situación de acoso de famosos está en su pic, con nuevos testimonios y sobre todo nuevas caras que tiene escandalizados a fanáticos de actores, deportistas, comediantes y productores del mundo del entretenimiento. Dustin Hoffman, ganador del Oscar y reconocidísimo actor de cine, ha sido apuntado con el dedo después que la escritora Anna Graham Hunter reveló que cuando ella tenía 17 años fue acosada sexualmente por el artista. Me pidió que le diera un masaje en los pies en el primer día de rodaje. Y lo hice. Actuaba de una forma insinuante. Me agarró del trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó su tiempo. Después dijo, tomaré un huevo duro y un clítoris pasado por agua. Yo me marché. No tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré. Fue un depredador. Yo era una niña. Y esto fue acoso sexual. La situación habría ocurrido en 1985 mientras ambos grababan la película Muerte de un viajante. Y la víctima lo habría dejado constatado en su diario de vida y en cartas que le envió a su hermana por ese entonces. Dustin Hoffman reaccionó escuetamente ante estas acusaciones. Lo hizo a un medio norteamericano donde vía comunicado dijo lo siguiente. Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible porque cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda. Lo lamento. No refleja quién soy. Ah, qué fuerte. Escucha, ahí sí que es difícil comprenderlo. De repente, como el abuso de poder, sentirse más poderoso, más importante, no sé. Se me hace muy difícil ponerme como en los zapatos de ellos. O sea, yo creo que es bien extraño y bien raro que de pronto aparecieron y empezaron a florecer una cantidad de abusos. Y me llama la atención lo increíble que justo apareció uno y de repente como que aparecieron todos como el desierto florido. Es súper potente lo que está pasando porque se genera un efecto dominó que no solamente llega a Hollywood, sino también a nuestro país y le da la ventana a las víctimas para hablar. Muchas veces una víctima se demora muchos años en contar que algo le ha sucedido y me parece que es bueno que las cosas se sepan. La acusación que pesa sobre Dustin Hoffman surge solo días después que Kevin Spacey asumiera su homosexualidad a consecuencia de una denuncia por acoso sexual. Contra el también ganador del Oscar y protagonista de la serie House of Cards, surgió una denuncia que hizo el actor Anthony Rapp, quien reveló que cuando tenía solo 14 años fue víctima de un acoso de parte de Kevin Spacey. Me tomó como un novio a su novia, pero en un principio no intenté escapar porque pensaba, ¿qué está pasando? Y luego se puso encima de mí. Estaba seguro que intentaba estar conmigo sexualmente. La respuesta de Kevin Spacey fue duramente criticada, puesto que no solo no desmiente haber cometido el delito, sino que asegura no recordar el episodio y de alguna manera lo justifica por su condición sexual, en ese entonces reprimida. Honestamente no recuerdo este encuentro. Debe haber sido hace más de 30 años. Pero si es que me comporté como él describe, le debo una sincera disculpa por lo que pudo ser un comportamiento inapropiado bajo los efectos del alcohol. Y me disculpo por los sentimientos que él describe que ha cargado todos estos años. El escándalo sigue creciendo porque además de la cancelación de su serie para Netflix, aparecieron más denuncias en su contra. Las últimas de sus propios compañeros de trabajo en House of Cards. Puntualmente ocho personas quienes aseguraron haber recibido tocaciones e insinuaciones sexuales de parte del actor. Algo que claramente indica que lo de Spacey no es solo una cosa del pasado. Bueno, lamento que se haya destapado tarde. Y además una sorpresa para todo el mundo, yo creo. El hecho de que figuras tan renombradas, Dustin Hoffman, Kenny Spacey, estén de alguna otra forma en esta tela de juicio y sigan apareciendo más denuncias. Esto es como que recién la olla se está abriendo. Es como, es lamentable, pero era necesario. Tremendo me parece. Demuestra el cambio de mentalidad que existe el día de hoy. Estas acusaciones que son de larga data, en ese momento quizás era considerado parte de, era como, bueno, pucha, cosas que pasan. Hoy en día sabemos que son inaceptables y me parece muy bien que sea así. No las podemos tolerar, no las podemos avalar, no podemos guardar silencio. A veces hay gente que ocupa su poder para poder tener favores de otro índole. Así que me parece muy bien que esto haya salido a la luz porque en ningún minuto tenían que haberlo hecho. De partida. Los hechos que desataron esta serie de denuncias, tanto para Hoffman como para Spacey, habrían ocurrido varios años atrás. Época donde al parecer el acoso se inscribía como una práctica común en Hollywood. De ahí que hombres populares y poderosos como Bill Cosby y el productor de cine, Harvey Weinstein, también han enfrentado juicios al respecto. ¿Ocurría lo mismo en Chile en los años 80 y 90? Según las declaraciones emeter y ureta en nuestro país, esta es una práctica oculta y silenciada que nadie se atreve a denunciar y mucho menos a asumir. En la farándula nacional son pocas las famosas que han salido a declarar que han sido acosadas sexualmente por rostros de televisión. Lo hizo en algún minuto May Santamaría y también Cristina Tocco. ¿Será que a estas primeras denuncias le siguen con nombre y apellido? Lo conversamos hoy en el QSTG de Bienvenidos.